Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, pues hoy os voy a enseñar a crear un game face para online, para jugar modo club O offline, para jugar modo carrera Bueno, en Google vamos a poner eaesport.com Y la primera, bueno, búsqueda que nos va a aparecer va a ser la página oficial de EA Así es que, bueno, vamos a empezar por explicar, ¿no? Por qué hago este vídeo, porque muchísimos me habéis preguntado que cómo hacerlo Bueno, ya veis, ahí donde pone más, vamos a buscar game face Y nos va a aparecer, bueno, pues para crear nuestro game face Lo acerco un poquito para que lo veáis mejor Y bueno, pues aquí vamos a poder ponerle la apariencia que nosotros quedamos a nuestro jugador Metemos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña El correo electrónico tiene que ser el de nuestra cuenta, ¿vale? O sea, el de Playstation o nuestro GameTar de Xbox No vale que pongáis vuestro correo habitual si el correo de vuestra cuenta es otro, ¿vale? Bueno, una vez que hayáis iniciado sesión Con el game face Bueno, ya visteis cómo tenía a Hugo Sánchez Que parecía, bueno, pues prácticamente real, ¿no? Bueno, pues esta vez lo que voy a hacer va a ser quitar a Hugo Sánchez Para poner a Rogerio Zeni, que es, bueno, pues el siguiente modo leyenda que haré Será jugando como portero y jugaré con Rogerio Zeni Bueno, este es el Hugo Sánchez que tenía yo hecho antes Bueno, ya vais a ver ahora, le damos a continuar Vamos a crear el game face Bueno, tarda un poquito en cargar esto Y nos pide que Un plugin, ¿vale? Nos pide un plugin y sin ese plugin no podremos crearlo Así es que, bueno, le vamos a dar aquí ¿Vale? Solo lo tenéis que descargar una vez, ¿vale? O sea, lo descarguéis una vez Yo lo que pasa es que lo he desinstalado para que vierais cómo es Simplemente le dais aquí Si tenéis Mac o tenéis Windows Bueno, yo tengo Windows Le doy a Download Y ya directamente lo podéis guardar Bueno, yo le doy a Ejecutar Y directamente, bueno, pues ya Aceptamos el bla 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 Lo que nos pone ahí el contrato ese de no sé qué Y bueno, y finish Finiquitado, ¿vale? Bueno, ahora ya está Ahora ya sí tenemos Vamos a poder crear nuestro game face Así es que vamos allá Voy a refrescar la página, ¿vale? Para que, bueno, pues para que coja el plugin, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos Esto nos carga Y nos pasará directamente ya Podemos empezar a crear nuestro game face Lo hago así Sé que dura un poquito el vídeo, ¿vale? Pero lo hago así un poco para que, bueno, pues para que veáis, ¿no? Porque mucha gente luego te dice Pues a mí no me deja Bueno, pues es quizás Uno de los motivos es porque te falta el plugin Bueno, ya veis Este era mi Hugo Sánchez O bueno, o es, mejor dicho Ahí lo acerco para que lo veáis Que, bueno, se parecía mucho, ¿no? Muchísimo Luego le cambié el pelo, ¿vale? Le podéis cambiar el pelo Le podéis cambiar, bueno Le podéis poner Que sea hombre Que sea del juego de fútbol, ¿vale? Y vamos a borrar Este Hugo Sánchez, ¿vale? Ahí lo tenéis Y vamos a guardar Es importante esto, ¿vale? Si no luego Creará algún conflicto Lo que sea Y nos dejará Si tenéis hecho un Game Face De antes Le dais a borrar las fotos Y a salvar, ¿vale? Para empezar de cero Si por el contrario Es la primera vez Que hacéis esto Pues simplemente Con darle ahí A esa fotito, ¿vale? Pues ya Podremos empezar A crear nuestro Game Face Por primera vez Bueno, y ahí lo tenéis Bueno, ahí Ahora Una vez que hemos borrado Las fotos Bueno, pues le damos aquí ¿Vale? A la foto esta Y ya empezamos a Crear nuestro Game Face Podemos escoger Como no tenemos ahora Ningún Game Face Podemos escoger anteriores Que hayamos hecho Bueno, yo tengo ahí A Mágico González Y a Hugo Sánchez Que no hay Bueno Y bueno, pues aquí Bueno, aquí os explico un poquito Bla, bla Todo como es y demás Pero no os preocupéis Porque está todo en inglés No os preocupéis Que os lo voy a explicar yo Vamos a darle A buscar, ¿vale? Una foto frontal ¿Vale? Bueno, para ello Anteriormente Tendréis que haber Tendréis que tener Una foto frontal Así es que bueno Es tan fácil Como ir a Google Poner Rogerio Zeny En la búsqueda Nos vamos a imágenes ¿Vale? Y aquí tenéis un montón De imágenes de Rogerio Zeny Yo le voy a dar En la herramienta Una foto Grande ¿Vale? Porque necesitaremos Que tenga Un tamaño Específico Que os lo marcará ahí Por ejemplo Esta Que ya es Bastante grande La tendremos que Redimensionar Para que nos salga Bueno, pues un poquito Más grande Ya habéis visto Era una Digamos Lateral Esta por ejemplo ¿Vale? Y una frontal Necesitaremos Dos fotos de él ¿Vale? Lo podéis hacer Tan solo con la frontal Pero os recomiendo Que bueno Ya que lo hacéis Lo hagáis bien ¿Vale? Y podáis poner Una frontal Y una lateral ¿Vale? Para que os quede Lo más parecido posible Al jugador Que vosotros queráis Bueno Podéis coger Ya veis Hemos cogido Una lateral Y ahora vamos A coger Una frontal La guardamos En escritorio Y seguramente Las tengamos Que redimensionar Porque ahí os viene Bueno, pues un poquita Foto que estáis viendo Ahora Os viene Pues como Eso ¿Veis? Aquí la tengo yo ya Redimensionada ¿Vale? La he hecho Digamos más La he recortado ¿Vale? Bueno Pues aquí La tenéis que colocar Más o menos Aquí ya estáis viendo Que tenemos el zoom La podemos rotar La foto ¿Vale? Por si la foto sale Un poco inclinada Girada y demás Pues podemos rotarla Ya veis Podemos ponerla No sé Le podemos dar La vuelta ¿Vale? Para que esté En el otro sentido Incluso si está Boca abajo También la podremos cambiar Etcétera Etcétera Bueno Ya estáis viendo aquí Las opciones que tiene ¿Vale? Y nada ¿Veis? La podemos cambiar De lado O darle la vuelta Voltearla Bueno Ya veis Yo la coloco ahí Le damos al zoom ahí Para que Bueno Pues la colocamos Lo mejor que podamos ¿Vale? Tampoco penséis que Que nos va a ir la vida Mucho en ello Porque ahora Bueno aquí tenéis Para ponerle Pues eso Pues que si contraste Que si brillo Que si más color Que si más rojo Que si más verde Etcétera Etcétera Yo os recomiendo Que lógicamente Bueno yo hice un vídeo Esto para poner el jugador Vuestro Bueno yo creo que Así Mismamente Esta El siguiente paso Es ponerle Estas Eh Crucecitas Pues esas Estas van en los ojos Estas de aquí Van en las fosas nasales ¿Vale? Al finalizar la fosa nasal Estas en la comisura De la boca De los labios Al final Eh Estaba en las mejillas ¿Vale? Ahí y ahí Justo por debajo Digamos de la altura De la boca Eh Estaba en la barbilla Y las últimas Estas de aquí Van digamos En la patilla ¿No? No 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 en la oreja Sino en la mitad De la oreja Por así decirlo ¿Vale? Bueno una vez que hayamos Hecho esto Tenemos la primera De nuestras fotos Y vamos a Coger la siguiente foto Que es la lateral ¿Vale? Tenemos aquí Ya recortada ¿Vale? La foto que hemos cogido Antes Pero redimensionada Para que Nos coja la Tiene que ser Bastante grande La foto ¿Vale? No vale una foto De 600 Por 600 Por ejemplo Pues tiene que ser Por ejemplo Pues a partir de 1000 ¿No? Una foto que sea En HD Aunque no Aunque no sea en HD Que la foto Si que tiene que ser Grande ¿Vale? Le pongo Le pongo aquí La Este de aquí Tiene que ir Digamos en el entrecejo Esta otra cruz Tiene que ir ahí A la terminación Del ojo Esta va en el puente De la nariz Esta de aquí Va en la puntita De la nariz Esta de aquí Las vamos moviendo ¿Veis? Como en la foto De al lado Que nos marca De ejemplo Ahí esa la colocamos Mejor en la punta Esta va En los labios Ahí está La siguiente va En la barbilla Y la siguiente Digamos un poco En la papada ¿Vale? Y Ya digo Puede Podéis tener O puede que os den Varios fallos ¿Vale? Este Este Game Face Uno de ellos Suele ser que no tengáis Los plugins instalados Bueno una vez Terminado todo esto Veis aquí Como os viene una pregunta ¿Vale? Tenéis que permitir ¿Vale? Tenéis que ponerle a permitir Porque si no No os dejará darle a este botón Que le doy Le doy yo Y bueno pues Ahí os pone que Puede tardar hasta 10 minutos Dependiendo de vuestro ordenador No tarda tanto ¿Vale? O sea bueno No sé que ordenador Dependiendo del ordenador Que tengáis Pero vamos A mi me tarda menos de un minuto Así es que bueno Supongo que a vosotros Algo parecido ¿Vale? Lo dicho ¿Vale? Puede ser porque no tengáis Los plugins instalados Que explicábamos al principio Puede ser porque No le permitís A vuestro explorador El paso El paso de este plugin ¿Vale? Que ya habéis visto Ahora porque era ¿No? Que le tenéis que dar a permitir Y bueno Si tenéis algún problema más Bueno os pondrá un botoncito ¿Vale? Que os dirigirá A un foro Donde podréis Preguntar Bueno ya veis Guardamos Muy importante ¿Vale? Guardamos Guardamos nuestro game face Porque si no No se nos guardará en el juego Ya lo veis Lo podéis girar un poquito Para aquí y para allá Le podemos poner La apariencia Y yo simplemente le cambié Este Ese peinado ¿Vale? Porque bueno Rogelio Zeny tiene Es bastante calvito Tiene bastantes entradas Así es que Le buscaré El que Bueno El que mejor El que mejor le vaya El peinado que mejor le vaya Yo creo que es este El Ya veis que bueno Prácticamente os voy a Poner una comparativa Con una foto Con una foto Digamos real De él ¿Vale? Para que Vosotros mismos Bueno pues comprobéis Que se parece bastante Aquí está ¿Vale? Se parece bastante Bastante Y Lo que haré será Bueno pues Le podéis luego también Retocar un poquito Los ojos Juntarle los ojos Porque quizás Los míos estén un poco Más separados Que los que Que los que tiene Etcétera Etcétera Pero bueno Yo creo que así está Bastante bien Así es que El siguiente paso Es ir a la consola ¿Vale? Para Terminar la operación Y poner A nuestro jugador Con la apariencia Bueno con 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 el game face ¿Vale? Para que se parezca Lo más posible A A Rogerio Zeny Bueno así es que Vamos a irnos a la consola Vamos a Cargar Nuestro Nuestro club ¿Vale? Vamos a ir a nuestro club Donde podremos jugar Con nuestros amigos online ¿Vale? Y bueno aquí donde pone Mi pro Nos venimos aquí Y bueno pues aquí Le podemos cambiar Pues eso El nombre La posición Le podemos cambiar El dorsal La nacionalidad Bla 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 Todo ¿No? Y aquí donde pone Eh Bueno aquí le podemos cambiar Todo ¿Vale? Ya veis Este es el jugador Por defecto Vamos a Utilizar el game face ¿Utilizar game face? Si Nos aparece Hugo ¿Verdad? Pero bueno vamos a Descargar game face Y nos aparecerá El actual El que acabamos de hacer ¿Vale? Así es que bueno Ya está Ahí tenemos a nuestro Rogerio Que como veis Se parece un montonazo No sé si los que habréis Jugado con Con él En otros En otros Fifas En el FIFA pasado Por ejemplo Pero vamos Es clavado ¿Eh? Al Al del juego Así es que bueno Aquí tenemos nuestro Game face Y Nada Pues ahora a jugarlo Y a disfrutarlo ¿No? Decir que el game face Solo lo vais a ver Vosotros ¿Vale? El resto de la gente No lo va a ver Sé que es un poco Un poco mierda Pero bueno Es así Anteriormente Si que se podían ver Actualmente Tan solo Vosotros Podréis ver Vuestro game face Creado ¿Vale? Desde vuestra parte Del juego Por eso en directo A mi si se me ve Pues nada Espero que os haya gustado Que os sirva Si tenéis alguna duda Bueno pues en los comentarios Intentaremos resolverla Un saludito Y hasta el próximo video Chao 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 Chao